Buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie con Castilla, en Europa Universalis 4. Estamos en guerra con Francia, en la guerra que declaró Toulouse para conquistar Cavors, y bueno, hice una crítica a Pau Soleil diciendo que tendría que haber sido más listo, y haber ha sido Cavors de modo que Toulouse no se llevase nada, y tiene toda la razón del mundo, bueno, tendríamos que haber hecho eso sin duda, he hecho a Toulouse o a Estaseando Lorena, que creo que es vasallo, o sea que tampoco es realmente grave, pero lo que sí que es grave es que eventualmente Toulouse va a llevar más territorios, lo cual va a complicar su vasallización. Es cierto que Fede está tomando el último fuerte de Francia, pero ni con esas vamos a poder dar una paz, porque aunque le quitásemos nosotros territorios a Francia es inútil hacer nada, porque lo que nos interesa a nosotros no era comernos Francia en ningún caso, sino ayudar un poco, una vez teniendo Toulouse, pues marchar hacia el territorio más mediterráneo, un poco unificar nuestros territorios. Dijo alguien, y muy al respecto del vídeo de Ocelot, que si nos comíamos Francia íbamos a hacer una especie de mega imperio sin mucho sentido, que es cierto, pero yo no lo veo así en esta serie, porque al fin y al cabo unificar nuestros territorios no considero que estemos haciendo un mega imperio absurdo, ¿vale? Entonces yo creo que tener el territorio de Italia, el norte de Italia un poquito, y llegar a unificar con nuestro territorio peninsular principal y con los territorios de Flandes estaría muy bien, y más teniendo en cuenta que no queda tanto para la revolución holandesa, y hay que tener en cuenta tropas para acabar con los rebeldes, que van a ser bastante bestias. Dicho esto, ya podemos empezar. Seguimos con la colonización, estamos a punto de invadir Cuzco, si no me equivoco había por aquí rebeldes, de hecho, vamos, estamos mandando un ejército para acabar con ellos, y creo que teníamos tropas por aquí preparadas para invadir lo que queda de México. Vamos dándole al play. Ah, por cierto, he puesto el juego en español, supongo que algunos lo agradeceréis, está con la traducción mejorada de la workshop de Paradox, de Paradox de Steam, que diga, perdonad, y estamos colonizando Canarias, pero creo que aún no ha llegado el colono. Efectivamente, necesitamos más colonos, quizá. Esta es la flota de Francia, podemos reventársela. ¿Pero dónde tengo yo mis barcos pesados? Están desembarcándonos en el sur de Irlanda, que la verdad que no están en demasiados problemas. Vamos a quitar los barcos de reserva, no hay que mejorarlos, ¿no? Vale, por cierto, ¿cómo vamos de tecnología naval? Vamos bien, de hecho, la siguiente es mejorar la eficiencia comercial, lo cual es más dinero. Y quizá lo suyo sería ir planteándonos empezar a invadir Gran Bretaña también. Aunque muchos sabéis que el objetivo ahora a corto plazo era darle caña a Bretaña y posteriormente irá por el norte de África, que es una región a la que no le estamos dando mucha importancia. Pero que sin duda la tiene. Entonces, molaría que Austria le liberase algo a Francia, pero me parece que no va a ser posible. Ojo que Normandía sí que nos acepta vasallaje. Vasallaje de Normandía puede estar muy bien. Y Toulouse sí que me lo aceptaría ahora, pero me temo que no lo aceptará en realidad. Esto están subiendo relaciones con nosotros. Bueno, en cualquier caso, vasallizar Normandía no estaría tan mal. Vamos a subirles las relaciones, de momento. Mira, ya terminan las conversiones culturales del cabo, etcétera, que habíamos mandado ciertas regiones. Y probablemente sería lo suyo vasallizar Normandía antes de atacar a Bretaña, de modo que le podamos dar algunos territorios. Vale, ahí está el cabo. Perfecto. ¿Esto es Suazilandia? No, Suazilandia está en otra región. Ya me estaba liando con algunos youtubers de dudosa calidad. Ganamos 17 al mes, está muy bien. Por cierto, perdonad si se escucha un poco raro el sonido. Estoy en una sala bastante pequeña en la que es probable que haya eco. Y luego, en este mismo sentido, os quiero dar el anuncio de que pronto voy a adquirir un micro, que muchos tenéis ganas. Yo el primero, de modo que mejore la calidad. Pero hoy, por diversas circunstancias, he tenido que cambiar de sala y no puedo estar grabando en la de siempre. Ahora haremos edificios según termine la guerra. Pero ya digo, mi idea sería no darle paz separada a Francia, sino intentar que Toulouse tome una o dos provincias como mucho y mirar si efectivamente nos va a dar vasallaje. Lo que sí que tengo claro es que la guerra con Bretaña se va a atrasar, porque no vamos a poder declararla en el momento en el que queríamos. Lo que sí que vamos a hacer es invadir a esta gente. Vale, aquí teníamos a los Tez, Telapacek, pero aquí no tenemos Core todavía. Vamos a esperar un poquito más. Y aquí habéis acabado con los rebeldes, efectivamente. Tampoco quiero tener mucho desgaste. Y aquí están convirtiendo culturas. Ha terminado esa boya, eh. Me he fijado. Están convirtiendo culturas. Vamos a intentar no atacar de momento, porque es probable que salga algún rebelde más. Así que vamos a tener paciencia. Y puede que aquí los nativos ganen la guerra a Portugal, lo cual es sin duda muy interesante. Seguimos en nuestra línea de colonización argentina, que me habéis dado un montón de ideas y son geniales. Y Brasil, ya digo, creo que seguramente evitemos hacer un estado colonial allí, de momento. Seguimos un poco protegiendo lo que era la idea de todo lo que era el territorio de Cuba, que lo hemos llamado la Gran Creta, y seguimos colonizando aquí, efectivamente. Y vamos a empezar a ir hacia Florida ya, seguramente, porque parece que están ya cerca los ingleses. Que ganamos más colonos que ellos al año, no nos podemos confiar. Y vamos a tener en cuenta esa colonización de ahora en adelante. Vale, tenemos un montón de puntos con el Papa. Vamos a subir un poco de mercantilismo, ¿por qué no? Viene bien siempre. Y ojo que aquí se levanta un asedio de Austria. Vamos a ver qué hay pasa dado a Austria. No, la ha dado el Estado Papal. Obliga a Francia a entregar a los estados pontificios un 10% de sus ganancias y le paga dinero, básicamente. Y lo que pasa es que no llegamos a traer tropas nosotros, porque no he estado atento. Maldita sea. Bueno, quizás sería el momento de declarar una guerra paralela a esta gente. Vale, vosotros venimos aquí. Vamos a acabar con estos de Friedland, aunque sea. Vosotros prepararos para atacar Bretaña. Bretaña y Gran Bretaña. Está gracioso este plano. Bretaña y Gran Bretaña. Vale. Y vosotros... Nada. 73 de 75, tío. Liberado en par. ¿Qué más os puedo dar? Compartir mapas. ¿Por qué no puedo compartirte mapas? Pues por alguna razón. Bueno, lo que pensé era en darle un préstamo, que es bastante útil, pero claro. Dar un préstamo implica dar dinero. Pero podemos hacerlo. De algún modo, si nos ganan confianza, otorgar subsidios... Un poquito más, ¿no? Vamos a darles... Uno o algo así. Que ganan dinero anual. O sea, ganan relaciones anuales. Y eso puede estar bien. Esta costa ha sido atacada. Vale, vamos a perseguir a esta gente de Friedland. De Friedland, que me temo que no le podremos dar paz separada. Porque no somos los líderes de la guerra. Y sí, el tema de Toulouse se nos ha cruzado bastante. ¿Ya ha terminado la guerra? ¿Qué le has pedido campeón? Ah, no. Le he dado paz a Lorena. Vale. Y nos ha dado 73 ducados por haber participado en la guerra. Mira, de hecho aquí aún tiene un fuerte sin asediar. Que vamos a ir a por él. De hecho, yo creo que ya... Vamos a mandar aquí estas tropas. Y vosotros que vayan a acabar con los de Friedland, si pueden. No, porque hay barcos. Y estos ya se han reparado. ¿Qué son? Hombre, son barcos ligeros. O sea, son barcos ligeros. Deberíamos poder con ellos. A no ser que nos encontremos alguna sorpresa. Y ahí está creando otro paz Francia. Bueno, aquí hay un montón de Guares Austen. Francia, o sea, que es que no deberían durar demasiado los asedios. Aquí vamos sin general... Sin almirante, perdón. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y se retiran, efectivamente. Ya deberíamos poder avanzar hasta aquí. Y voy a acabar con Friedland o Lorena. Que Lorena nos insulta por alguna razón. Si tuviéramos el territorio reclamado, probablemente nos lo hubiera dado en la paz. Pero tampoco, es que... Lo necesitemos realmente. Ahí ganamos la batalla sin problema. Y perfecto. Yo creo que va a ir siendo hora de aclarar guerra a gente en Cuzco, etc. Pero bueno, estoy expectante a ver si terminamos esta guerra de una maldita vez. No vamos a asediar Friedland, pero es que tampoco me interesa. No tenemos ninguna necesidad de asediarlo en realidad. Vale, proteccionismo... En verdad nada da igual. Si seguimos ganando así de dinero... No, no voy a crear más ejército o más barcos. Podríamos crear todavía más galeras. O carracas. Galeras sería lo suyo. Que en verdad tenemos pocas. Solo tenemos siete o así. Pues sí que vamos a hacer más galeras. De momento. Sé que tengo pendiente hacer más edificios. No lo tenéis en cuenta. Ojo, el debate de Valladolid. Ahora lo miramos. Vamos a poner... Hacer diez. En diez provincias. Vamos allá. Nombre del modelo se llama. Y el otro se llama Templatename. Vale. El tratamiento de la población nativa en nuestras colonias se ha convertido en el objeto de un gran debate entre los intelectuales de Castilla. Un sacerdote llamado Bartolomé de las Casas hizo el portavoz de los nativos y nos exigió reconocer su libre voluntad para recibir a Cristo en lugar de obligarlos a la esclavitud y a convertirse. El debate se viene produciendo desde hace un gran tiempo en diversas publicaciones y en la actualidad se ha culminado con un gran debate que se ha celebrado en Valladolid a solitud de Juan V. El principal opositor de Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, sostiene que los nativos tienen una disposición natural a la esclavitud y que esta es la única manera segura de que terminen con sus costumbres bárbaras de la antropofagia y los sacrificios humanos y se conviertan a la verdadera fe. Seguimos el razonamiento de Sepúlveda. Sería cobrarles, por así decirlo, a los colonos. Un debate bueno es valioso en sí mismo, bien de prestigio. O seguir el razonamiento de Bartolomé de las Casas, que es que crezcan básicamente más, tengan menos posibilidades de conversión y pierden un poco de relación con nosotros. Pero creo que merece la pena porque van a crecer más los colonos, se van a expandir más rápido nuestros territorios. Vamos a darles la consideración a los colonos de seres humanos, que yo creo que no está nada mal como buenos humanistas. Y bueno, los asedios parece que no van a terminar mucho. Falta de protección. Vale, perdemos 15 de poder diplomático, no pasa nada. ¿Cómo vamos del tema de ideas? Vale, vamos bien. De hecho, cuando pillamos el siguiente grupo, en la tecnología 14 aún queda un poco todavía, hay que tener paciencia en ese aspecto. Vale. Ya digo, no quiero empezar una guerra pronto, por si podemos basalizar eventualmente a Toulouse o algo. Vamos a subir, de hecho, las relaciones con ellos. Y aquí, ¿qué tal estábamos? Estamos preparando reclamaciones. Teníamos un ejército aquí, ¿verdad? Sí. Vale, me gustaría tener más tropas aquí, de todos modos, ¿eh? De hecho, podríamos crearlas, si no me equivoco, ¿verdad? Esto se podría convertir. Vamos a crear... Ojo, colonialismo. Un cañón, aunque sea que tenga un cañón. Que se tarden un poco en crearse, que estén... Tener allí tropas, por lo menos. Y ya digo, no le voy a transferir ningún asedio a... A Toulouse. Porque, ya digo, contra menos Warscord tengan, mejor. De hecho, que nos den el dinero que sea por participar en la guerra y fiesta. Ya digo, no me interesa especialmente... Eh, ningún tipo de relación con ellos. Esto con el... Ah, no, es Toulouse, vale. Mmm... Toulouse, ¿y por qué nos llevamos mal contigo ahora? Aliado con rival. Mmm... Ojo, no, es que nos darían más allá, gemacho. ¿Y quién es tu rival? El estado papal. Bueno, pero es que con eso no puedo hacer nada. Es que Toulouse nos vendría tan bien tenerlo. Me ahorraría tanto tiempo de conquista. Ahí está. Vamos a tomarle a Ne. Y aquí no podemos ir. Vale. Voy a hallar los miserables, tío. Y, buf, mi sentimiento afrancesado crece por momentos. Ahí está la serie de Artoa. Artoa, que nos vendría bastante bien tenerlo. Cajamarca. ¿De quién es esto, tío? Mira. No tenemos diplomáticos. Bueno, nos memoraría tener algún diplomático más, sinceramente. De hecho, ideas nacionales que vienen después... Ah, es verdad. Lo de los marinos y tal. Que esto, en verdad, no me importa mucho ya. Aunque creo que ya lo dije. Vamos a apostar a estos, ¿no? Y lo que me voy a hacer, desde luego, es darle paz separada a Francia. Porque ahí, entonces, los de Toulouse se hinchan, vamos. Y es probable que se hinchen un poco. Aunque realmente creo que solo le van a haber tomado dos fuertes. Pero bueno, es cuestión de que acaben esos asedios. Esto está sufriendo desgaste. No, porque estamos en nuestro territorio, ¿no? No debería. Bueno, y si termina ese asedio, oye, pues quieras que no, nos darán algo de dinero. Pero, deberíamos pensar también en convertirnos en el controlador papal. Es cierto, pero es que tampoco lo veo tan bien. Dios, tengo ganas de empezar a meter más mano en América. Vale, ahí está. Han terminado París. Portugal ya no se considera una gran potencia. Pues yo me alegro bastante. Estos son barcos de Francia que tiene un pesado solo. Vamos a intentar meterles caña. Igual perdemos, ¿eh? No, hemos ganado. Ojo. Vale, que tampoco me quiero meter en un follón muy grande. Estos son ideas militares. Pues, ostras, modificador de mantenimiento terrestre, eso es para hacer bastante dinero. Pero no nos lo podemos permitir, porque está ahí, queréis que no, la tecnología. Y hay que ser pacientes, hay que priorizar siempre la tecnología. Vale, y efectivamente, aquí Toulouse está al 99%. Y ahí ha dado la paz. Vale, vamos a ver qué tal se da. Francia hace Borbón o Viernia y Cagorsa Toulouse. Y ya no nos quiere ni ver, ¿no? Toulouse tiene más de 100 de desarrollo. Pues nada, se han comido las potencias que han podido, básicamente. Pues nos ha salido mal. Nos ha salido mal, sinceramente. Pero bueno. Es lo que hay. Estábamos con que podía pasar eso y es lo que hay, vamos. En fin. Pues nada, vamos a prepararnos para ir a la guerra contra Bretaña, que es la más inmediata. Y champaña, nada, ¿no? ¿Por qué no me quieres champaña? Confianza, tío, no me confianza. Es que una vez habría que conseguir 3 puntos. Impuesto base español. Es que tenemos bastantes impuestos, pero parece que no nos sirve, vamos. No, no me los traigas con flota. Quedaros por ahí, que tampoco pasa nada. Pues nada, vamos a declararles la guerra así tal cual. De hecho, casi que os quedéis vosotros aquí. Y nada, llevarnos las pronuncias que podamos. Vamos a ver si podemos basalizar Normandía. Antes de nada, eso sí. Ha terminado la colonia D. Es que tendría que fijarme en esos eventos, tío. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién nos sobre? Toulouse. Pero es que Toulouse ya no sirve de nada. Mejorarle la relación. Venga, le damos alianza y todo lo que quiera, vamos. Venga, 200. Matrimonio Real de Normandía. Venga. Y sobre todo para un poco hinchar a Normandía. Le podemos dar las pronuncias de coste y llevar nosotros uno o dos. O dárselas todas a nuestro vasallo, que tampoco pasa nada. Si nos ahorramos gastar puntos administrativos. Vamos allá. Perfecto. Y vamos a declararle la guerra a esta gente. Ojo, se ha liado con Austria, no me jodas. ¿En serio? ¿Te lias con Austria? Bueno, esto nos va a dar trego otra vez. ¿Se lo podemos hacer a Austria? Bretaña. No, no me va a aceptar. Ah, esto nos va a dar trego otra vez, tío. Me cago en la mar salada. Pues nada, vamos a hacerlo. Pero le vamos a... Vamos a ir a por... Jolín, macho. Vamos a ir a por los turcos, tío. De una vez. A ver, los barcos que se vengan aquí. Estos vamos a quitarles el mantenimiento. Acá, Chislamar. En fin. Venga, vamos a declarar las guerras, que va siendo hora. Y sé que tenéis ganas. Se está rompiendo nuestra alianza con Normandía. Bueno, es nuestro vasallo. Yo creo que es normal. Vale. He mostrado superioridad. Estos se vienen los de caja marca. No os da igual. Y vamos a mandarlos ahí directamente. ¿Y vosotros qué tal? Vamos a meter caña por aquí también. Bueno, tienen que volver algún diplomático. Este está al 100%. Así que se puede permitir regresar. Y vamos a meterle caña a los turcos, básicamente. Vamos a estar con varias guerras a la vez, pero bueno. Vamos a preparar tropas. 28k por ahí. Me gustaría tener más, sinceramente. ¿Vosotros no podéis llegar o qué? Venga, veniros con los barcos. Lo que me preocupa es que el turco me puede empezar a asediar todo el rollo de Italia. Voy a terminar Montevideo. Vamos a tomar Colonia, mismamente. Deberíamos tener otro colono, ¿no? Aquí está. Pero no es el de esta región, ¿no? Sí. Sí. Pues vamos a empezar ya con Florido. Floridote. Y, por cierto, nuestros barcos de exploración hace tiempo que no sé de ellos. Están en ello, ¿no? Bueno, parece que van a descubrir a América por el otro sitio más que otra cosa. Ah, qué rabia, ¿eh? Entre lo de Toulouse y lo de Bretaña, tío, que se ha vuelto a liar. Qué lástima, macho. Nada, pues Toulouse, eventualmente iremos a la guerra contra ellos. Es lo que hay. Se extiende la enfermedad. Pagamos dinero. Y esto vamos a ver. Sí, es con los otomanos, ¿no? Sí. Y Túnez, además. Es que es meternos contra todos, básicamente. Eh, vosotros veniros aquí. Además, se van a terminar las caracas pronto, que nos vienen bien. Bueno, a ver, vamos a tener tiempo para hacer esto, tío. Pero me sabía mal. Mi emperador, nuestros navíos se han hundido en la costa de Angola. No me fastidies. ¿Quiénes son estos, tío? Barcos de transporte. ¿Dónde narices estaban? No, estos se van a hundir. Eso está claro. Vamos a ver si llegan ahí, pero bueno. Estos eran mis barcos de transporte. Tiene pinta. Nada, vamos a hacer más. Maldición. Vale, vamos a poner de 20. Transportistas. Y los vamos a poner... ¿Qué es en Galicia mismo? ¿Por qué no se ponen los de esta zona de Francia? Ah, no, sí, sí que se han puesto. Vale. Jolín, macho. Bueno. A ver. Mi idea es la siguiente. Me gustaría tener otro ejército aquí. Así que creo que tenemos pocos hombres. Está de Kuzco. Bueno, nos están asediendo por ahí. Ah, que habían reventado esto con los rebeldes. Bueno. Pues vamos a dividir el ejército, yo creo. Quiero coger al otro. Este. Vamos a mandarlo a acabar con estos de aquí. Y luego, ¿qué me hace bien esto? Y aquí no hemos declarado guerra al final, ¿no? Sí. Está básicamente todo padre aquí. Pues venga. O nos metemos con demasiada gente, ¿no? Bueno, ya veremos. 1 de enero. Vamos a poner a este hombre. Vale. Y vamos a ver esto de España. Porque es que creo que tenemos pocas tropas, sinceramente. Teníamos un ejército más grande. 10, 5 y 3. Ahí va. Esto vamos a llamarlo regimiento español. Vamos a crear uno por aquí. A ver. Joder, es que hay que estar a mil cosas ahora, ¿eh? No sé si luego. De colonos vamos bien, ¿vale? Estos son barcos. Son caracas. Y estos son... Vale, ya se va. Champaña me da matrimonio real. Y a ti Champaña lo que quieras, campeona. Pero si me aceptases el vasallaje sería maravilloso. Vale. La idea es eso. Acaba rápidamente con Marruecos. Y establecer una especie de punto aquí que podríamos luchar contra el turco. El turco puede tener muchas tropas, ¿eh? Vale. ¿Cómo va esto? Aquí tienen rebeldes, 10k. Vale, esos son los que han saltado. Bueno. Bueno, vamos bien. Vamos a dejarlos estar. Ya que hemos declarado, ¿no? Y ahí estamos conquistando. Vale. Pues a ver si van haciendo algo nuestras colonias también. Nos echan una pequeña mano. Aquí empezaremos a colonizar pronto. Habría que terminar de explorar todo lo que es la bahía de Hudson. Qué rabia me da lo de Bretaña, tío. Mirad que lo habíamos planeado bien. Y ya tuvimos que estar esperando por cuestiones de este calibre. Vamos. Pues el tema de eso sería galeras bloqueando. Y si declaro a Túnez quizá vendría el Papa. No, 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 no. No, 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 no. La cosa es quitar provincias costeras. Vamos. O sea que... ¿Qué reclamaciones tiene nuestro vasallo? Hombre, tiene un montón. Eso está guay. Hay fecera. De fecera esto también. Vale. Pues... Creo que vamos a declarar ya. Porque total, entre que lleguen soldados y tal... Bah, vamos a darle caña. ¿Por qué no? Ya tendremos tiempo de arrepentirnos. Vamos a por Garth mismamente. ¿Podemos ir? Sí. Sí. Ya digo. La idea es piarle provincias costeras a todos los que podamos. Echarles el guante. Portugal no viene. Gracias, Portugal. Y bien los otomanos y Túnez. Vamos allá. Estos son... Barcos comerciales. Aquí deberíamos aplastarles rápidamente. Vamos con este. Y Tú aquí a tomar el objetivo de la guerra. Vale. Siguiente cuestión. Vosotros venos aquí. Y aquí lo que hay que evitar es que nos... Que lleguen hasta aquí. Hasta nosotros. Los barcos turcos, básicamente. O sea que vamos a intentar establecer un bloqueo por aquí. Y esto es Serbia, Tú. Ya digo, hay que tener mucho cuidado ahí. Nos alquilan con doteros los austríacos. Pero lo que yo veo con los austríacos, que la idea es muy buena, es que no sé en qué, hasta qué punto nos van a ser útiles. ¿Esto qué son? Ojo. Ah, son de transporte también, ¿no? Sí. No, son comerciales. Bueno. No me preocupa demasiado. Y vamos con estos. Me molería con un almirante. A ver si van terminando las exploraciones. Él es una mujer, moral de los ejércitos. Ven a mí. Pues vamos a aceptar los condotieros. Ostras. 300 por adelantado, tío. Que te den. Que te den, chaval. Son muy buenos, eh. Oh, cruzada. Nos dan. Perfecto. Como estamos contra los otomanos... Al final hay que darle caña a esta gente. Vamos. Vale. En teoría aquí va a haber una pelea. Deberíamos ir bastante sobrados. Ahí está. Podemos quedarnos aquí realmente. Que son territorios nuestros. Yo creo que es una buena zona para bloquear. Vale. ¿Qué más? Vosotros podéis ir avanzando por ahí, ¿no? Vamos a intentar crear más tropas. Vale. A quien les estamos dando bastante bien. Vale. Y creo que así de primera de esta guerra, que es quizá la más importante, está establecida. Mar Oriental de China. Seguimos sin encontrar Japón. Me cachis en la mar. Envía a la flota en misión de exploración. Joder. Es que no lo entendía. Pacífico Sur. Pacífico Norte. Sudamérica. Mar Oriental. Costa Este Norte. América. Pacífico Norte. ¿No? Vamos a darle al Pacífico Norte, quizá. No ha llegado el territorio de Filipinas. Está aquí. Vale. Vamos a darle al Pacífico Norte. Sí. Es que Japón ni siquiera... Ah, sí, sí que lo vemos. Pues venga. Eh... Venga. Vamos a explorar esto en Asia, que en teoría es la costa. Así encontramos Japón. Bueno, que es un evento que no nos va a servir mucho, pero bueno. ¡Oh, yeah! Pedazo de evento. Más 20 de poder comercial en Sevilla. Está muy bien. Oye, ¿a dónde se está yendo esta gente? Vale. Eh... ¿Qué austria ha pagado en la deuda del sultanato Mameluco? ¿Qué me estás comentando, primo? Que se ha quedado un poco feo el sultanato, ¿no? Digo. Le podríamos devolver provincias al sultanato Mameluco. Es como que nos interesa financiar a nuestros probables enemigos. Y aquí habría que intentar establecer un bloqueo rápidamente, porque es que como empiezan a venir otomanos, nos vamos a... A quedar por las patas. Abajo. O sea, que ya puede acabar rápido este asedio. Y aquí crearse tropas y tal, porque vamos... Queda uno de... Estoy pensando, queda uno de cañones, probablemente, ¿no? Aquí, qué fuerte nos bloquea este de aquí. Pues vamos para allá. Y creo que hay que crear más tropas. O intentar acabar con las guerras en Latinoamérica rápidamente. Y traernos tropas, porque es que si no esto va a ser una locura. Mira, aquí se están peleando entre ellos. Dios, vaya por Dios. Vale, esas guerras hay que darles tiempo. Probablemente hoy me grabe dos capítulos seguidos, porque estando en tantas guerras, si no perderé mucho el hilo. Pero bueno, os lo diré en los comentarios. Aparte, ahora tendremos que tener en cuenta también un poco la... La serie de México, que parece que os va a molar mucho también. Bien, ojo, se me nos muere un mercader. Y puede ser interesante tenerla en cuenta, esa serie también. A la hora de grabar. Vale, este es... Este es el caño que nos faltaba. Ah, sí, pues vente aquí, campeón. Vamos a poner estos para aquí. Vale, con un ejrito la cosa es intentar ser armarrucos. Es que aún así me parece que son demasiados hombres. Insobornable. Parece que aquí estamos con demasiados hombres. Vamos a dividir esto un poco. Vamos a darlos para aquí. Intentar... Es que si echásemos a Túnez de la guerra, nos quitaría prácticamente ya el problema de los otomanos, porque es que no nos van a plantar cara. Sí, vamos a centrarnos en eso, ¿vale? Intentar echar a Túnez de la guerra. A ver si podemos, dejando algunas tropas en Marruecos, que sigan al pie y tal. Emperador, nos han llegado algunas informaciones del Lejano Oriente. Un explorador de nuestra nación ha visitado la capital de Japón. Debemos apresurarnos para aprovecharnos de esto antes de que otras naciones europeas lo hagan. Probablemente conquistemos algo de Japón, ¿eh? Si no conquistamos todo Japón. Porque son muy buenas provincias de Manpower y de marineros. Ojo que aquí hay una batalla tensa. Vamos a venir para aquí. Se nos ha muerto un consejero. Bueno, la verdad que estando en guerra, creo que no vamos a contratarlo inmediatamente. Hombre, es diplomático. Que precisamente perdemos bastante diplomático. No perdemos, sino que ganamos poco. Se me entiende, entonces... Creo que no lo vamos a contratar de momento. Ojo que aquí Normandía está librando una batalla muy épica. Pero ellos solos. Entonces están cobrando un poco. Vamos a intentar venir aquí. Estos son tropas de Túnez, además. Que no sé cómo se habrán colado. Igual han dado la vuelta al mapa. Aunque eso último no creo que lo hayan hecho. A ver si acaba ese asedio. Nos vamos quitando cosillas de encima. No, sobre todo tengo que estar pendiente de los asedios de Latinoamérica. Cusco, ahí está. Precisamente, justo lo digo. Y lo tomamos. Vale. Podríamos intentar acabar con estos rebeldes. Por si nos causan problemas después. Pacajes no estábamos en guerra con ellos, ¿no? Perfecto. Me quita un gran problema de encima porque... A Cajamarca los echamos ahora mismo, guach. Básicamente. Lo que necesito... Lo que necesito es que termine pronto de hacerse los barcos de transporte. Porque los vamos a necesitar. ¿Y a ti qué te pasa? Si te dejo una provincia, sí que me la das, ¿no? Es que te me quiero quitar de encima. Sinceramente. Vale. Nos han dado dinero también. Y ahí... Nueva Efeso tiene trabajo ya por delante. Y estos, ¿qué tal van? 35%. Bueno, teniendo en cuenta que son regiones costeras que tienen suministros novales y tal, pues... Hay que tener cuidado. Vale, aquí no ganamos del todo. Y de hecho, esto se va a ser que iba muy bien. Así que vamos a mandar tropas a ayudar rápidamente. Y vosotros podéis meteros por aquí e ir aseando de provincias a Túnez. Si no, ¿qué puedo hacer es hacer este episodio más largo? Quizá va a ser lo suyo. Es que si no, empezaré mañana, habré perdido el hilo. O el día que juegue. 25 de diplomático por 300 de población. Por supuesto. Vamos. Jolín, ya es. En la NAO. La NAO es... Es Filipinas, ¿verdad? Filipinas lo quiero tener. Entero. Sinceramente. Oh, Fez ha caído. Vale. Estos van aquí, ¿no? Porque no puedo pasar por este fuerte, en serio. Ojo que igual me quieren atacar por ahí también. Hay que tenerlo en cuenta. Vale, vamos a tomar Marrakesh. Vale, nos atacan ahí efectivamente, pero no vamos a preocuparnos porque podemos reforzar y vamos a venirnos aquí directamente. Sí, me deja. Jolín, que parece que aquí hay batalla. Jolín, que parece que aquí hay batalla. Digo, parece que aquí hay batalla. Soy yo el que la está liando. Eh, ¿qué es esto? Siempre ha habido cierta discrepancia entre la religión. Creo que no es muy importante. Vale. Bueno, pues vamos a darle caña al catolicismo. Sinceramente, que dependemos bastante de ellos. Vale, aquí deberíamos ganar sin problema. Espero. Aquí, ¿qué pasa? Han perdido una batalla contra estos. Eh, vale. Hemos tomado esto. ¿Podemos llegar hasta aquí? No. Y hasta aquí, no. Ah, tiene que caer ese asedio. Pues vamos a quedarnos por aquí, por si necesitan refuerzos en esa batalla. Que es probable. Viendo el curso de la misma. De hecho, sí. Vamos a meternos aquí. Uf, igual no llegamos. Bueno, pero aquí no tenemos ningún asedio en realidad. Uf, vamos a perder. Sí. Oh, tenemos aquí tropas que no me he fijado. Nah, pues vamos a juntar aquí otro ejército. Y estos los vamos a retirar. Os podrán decir los de Marruecos que nos atacaron en una batalla. Ojo que nos atacan aquí. Y esta sí que no la quiero perder. Bueno, vienen sin moral. Yo creo que no tiene mucho futuro esa batalla. Para ellos. Nuestro heredero Juan es fanático, más uno de fuerza de misionero. Hombre, pues puede estar bastante bien. De hecho, ahora se convierte todo a todo derecho. Vamos a darle caña. Claro, como me dijisteis que no os importaba tampoco mucho si hacía los capítulos más largos. En plan de... Hazlos. ¿Alguien quiere eliminar? Vale, ya no son rivales. Ojo que aquí hay pretendientes. Pues vamos a mandar a este ejército de aquí. Y aquí tienen 18 cas. Cuidado. Vale. Esos rebeldes ya acabarán con ellos, los de Empirio. Y vosotros habéis terminado también. Vale. Figuig. Ahora veremos dónde está eso. Figuig creo que es esto, efectivamente. Ahora es lo que yo decía, que tendríamos que ir a por Marruecos. Mirad 40 cas otomanos, tío. Me voy a tener yo más tropas por aquí. Me estoy flipando. Necesito traer más tropas de las colonias. Justo, las 40 cas. ¿Qué tecnología tienen? De todos modos no la tendrán muy alta, ¿no? Ellos son 12 y nosotros somos 12. ¡Ay! Y tienen buen general. Me cachis la mar... Y tienen 38 más por aquí. Vale. Pensé que iban más atrasados de tecnología. Eso es cierto. Eh... También es cierto que tenemos más moral que ellos. Y también es cierto que no creo que podamos ganarles una batalla en minoría. Ni que tengamos aquí todas nuestras tropas. De hecho que tenemos aquí 10 cas que no... No. Me voy a traérmelos, por favor. Vale. De aquí hay que irnos atrás, eso está claro. Y hay que juntar tropas. Nuestros mejores generales. Vale. Aquí les van a atacar. Parece que se dividen. Ah, no. No es que se dividen. Es que traen más tropas. Japón descubierto. 10 de prestigio. Joder. Tanto rollo para 10 de prestigio, de verdad. A ver dónde van estos... Creo que van a ser demasiadas tropas. Es que los otomanos son mucho otomanos, eh. ¿Quién me da paz? Trapatec. Justo el que no me importa. Conquista española del Garp. Que tú una pazita blanca, ¿no te la ves? No, no se la ve. Si hubiéramos tomado algún fuerte, quizá... Es que son demasiados, tío. Es que en verdad estaríamos igualados de tropas si tuviéramos todo aquí. Incluida las tropas de nuestras colonias. Que tampoco es que sean muy grandes, pero... Oiga, fíjese usted. Esos van a tardar. Y estos podríamos traerlos, pero... Uff. Nada más que me he metido en un frego demasiado grande. Bueno, a ver qué tal se desarrollan las batallas y tal. Pero, a ver, sinceramente, es que no creo que... Que vaya a mejorar mucho la cosa. O sea, no que no vaya a mejorar, sino que no podamos hacer que mejore. A ver, el objetivo de guerra lo tenemos, lo cual siempre está bien. Quizá darle una paz relativamente blanca a Marruecos. Pero bueno, ya veremos. Uff, es que son demasiados, tío. Es que, no sé, contaba con más cosas. En plan, el tema tecnológico y tal. Realmente están muy bien los otomanos. Bueno, hay que... Tratar con ello, es lo que hay ahora mismo. Aquí tenemos unos 40k, que ni siquiera llegan a eso. Están viniendo unos 10 más de aquí, que todavía no han llegado. Y... Bueno, podría quedar más tropas, es cierto. Es que los de indias, es que realmente no los quiero traer. También contábamos aquí con más gente. 14k tenemos. Una kilogra, por cierto. A ver si le meto toda la reclamación. Quiero tener todas las posibles. A ver. Joli, no ton macho. ¿Quién es tu rival? A ver, cuéntame. Hungría y Austria. Hombre, Austria me daba... Hostia, me daba tropas. Pero me parece que el tema no es... Eh. A ver. A ver, la idea sería no perder Garth. Que es el objetivo de la guerra, al fin y al cabo. A ver, que podemos crear más tropas. Pero es que no me parece... Que sea lo suyo. A ver, nos atacan aquí, vale. Vamos a poner a este hombre. Uf, ¿dónde estás? Está aquí, ¿no? Bueno, es que aquí se echan a meter refuerzos. Y me parece a mí que no va a tener mucho futuro. A ver, que podemos empezar a meter mercenarios y tal. Aunque sea alguno. Pero... No sé yo. Ahí no, aquí no. Ah, no sé qué se están creando por ahí. A ver, tienen planificador negativo. Ahí vamos nosotros. Van a traer un montón de tropas, eh. Yo cuento con ellos, vamos. Vale, vamos a intentar hacer la del mercenario. A ver... Qué futuro tiene. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. En sí me vas a hacer perder ducados ahora. Campeón. Ah, que estos son tropas de Túnez. Me da igual ganamos, eh. Bueno, ya veremos. Sí, creo que podemos ganar, eh. Joder, en Túnez, es que... Yo no sé qué hace la IA, macho. Uf. Mira, como refuerzan esto, estamos fuera, eh. No, no te retires, campeón. Bueno, igual nos viene bien, eh. Ha subido la muera. Oh, oh. ¿No has perdido? Uf. Nada, si se meten estos, estamos fuera. Voy a acabar la... No, no va a acabar en un par de días, ni de coña. Nada, les han reforzado. Uf. Pues nada, lástima. Nada, tiene muchísimas más tropas. Me temo. Hombre, 42. Contra 42, eh. Quizá bloqueando... Tenía que haberlo tenido en cuenta antes. Tema desgaste y tal. Uf. Me daré una paz blanca. Ah, maldita sea. Maldita sea. Una determinada exploración. Ven aquí. Vamos. ¿No? Aquí. Eh, ¿por qué no me dejas? Ahora. No, caza de piratas, no campeón. Venga, pacífico. A ver. A ver, esto lo hemos perdido. Falta de tropas. Y porque han reforzado a los malditos tunecinos. Mira, que están bloqueando ahora. Una paz blanca, loco. Me 41 y me 42. Ahora hemos perdido un poco. A ver, objetivo... Sería no perder la guerra. Pero es que ellos tienen la ventaja continental, por así decirlo. Estos tampoco les hemos hecho un bloqueo fuerte. Hmm. Simplemente decir que me motivo con esta guerra. Me he motivado. Y no era una guerra para motivarse. Era probablemente la guerra más importante que podíamos hacer. Y no lo he tenido en cuenta. Y eso es lo que hay. Vamos a retirarnos. Vamos a replantear la guerra y hay que traer más tropas o crearlas o a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner aquí barcos en este hecho de Gibraltar. Y al menos tomar estas plazas nosotros. Y intentar hacerles un poco el lío, desembarcarles en algún sitio y ya veremos cómo lo hacemos. Lo que sí que tengo claro... Quizá debería haber tomado el militar. Bueno. Lo que sí que tengo claro es que tenemos que terminar las guerras coloniales. Y traer las tropas a nuestras provincias, básicamente. Igual esto al estar tomado por rebeldes no nos va a dejar tomarlo. ¿Estos qué tal van? Pues nada. Para acertarnos en esto, traer las tropas, bloquearles, reunir gente en la península. Y de ahí intentar avanzar con más cabeza, desde luego. Al menos nuestros vasachos están por aquí bloqueando y tal. No está mal. Tampoco quiero que me cueste un ojo de la cara. Que parece que es el punto. Vale. Parece que empieza la imprenta. Es el año 50. ¿Y dónde he empezado? Hola. Aquí. Reval. En la orden Libona. O Rusia. Es Moscovia, macho. Qué suerte. Qué suerte los rusos, macho. Bueno. No está mal. En cualquier caso, necesitamos bloquear esto. Que no pasen de aquí. Van a tener el Warscore a su favor. Eso está claro. Sobre todo porque han tomado provincias y tal. Pero bueno, insisto. La idea ahora es recuperarnos un poco, sobre todo moralmente. Por una guerra que pensábamos que iba a ser distinta. Y traer tropas del continente. Del continente americano. Y nada, creo que lo vamos a dejar por aquí. Por este capítulo. A ver si me dais alguna idea. Y no voy a grabar efectivamente el siguiente. No lo voy a hacer. Voy a esperar a ver qué comentáis. Hoy debería ser domingo. Supongo, supongo que mañana va a haber Hoy 4. No sé si lo grabaré hoy. Ya veremos. Mañana debería haber Hoy 4. Pasado, martes, Castilla otra vez. El miércoles, victoria con Parra. Victoria y Parra. Vamos a intentar que sea todos los miércoles. El jueves, Crusader Kings, Castilla y México. Algo así. ¿Vale? Va a ser un poco la idea. Y el domingo ya veremos. En fin, nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.